Suso, ¿qué tal esta belleza? ¿Usted ya conocía a La Nieves? A Don Nieves, ¿a quién es Doña Nieves? ¿Quién? La abuelita de la chilindrina. Oiga, bueno, estamos a menos 3 grados de temperatura, 1,800 kilómetros al sur de Buenos Aires. ¡Estamos bien al sur, mi perro! Venga, hoy vamos a hacer algo divino que hacen en Bariloche. ¿Qué es? Unas cabalgatas y asadito al final. Bueno, lo invito, ¿y qué tal este sol? Bariloche no sonríe, Susito, pero tú sonríeme un poquito, ¿ve? ¿Qué tal mucho frío? Estamos más abajo. Pero usted, ¿por qué se pones esos zapatos? Ay, Dios mío. Con un fiel, meto un fiel, después meto el otro. Venga. ¿Cómo me les pongo? Don Mauricio, ¿cómo estás? Mucho gusto. Querido Mau, tú vas a ser el encargado de guiarnos. El encargado de la cabalgata, que voy a salir con ustedes, así que vamos subiendo a tomar. Suso, ¿de dónde sale el caballo? El caballo sale del cruce de una yegua y un caballo. O sea, esta vez este. Venga, ¿y de dónde sale la mula? La mula a veces sale del aeropuerto... ¡Ay, no! El dorado, otras veces sale en la alerta de aeropuerto. O sea, la mula sale en varias cosas. Me siento en pasión de gavilanes. Ustedes son mis gavilanes y yo soy potrazaña. ¡Potra! Eso, ella es la potrazaña. Igual eso lo van a evitar porque la potrazaña era de otro canal. ¡Ay, sí! Pero no nos preocupemos. Y aquí vamos, señores. ¡Se ve, vaya más! ¡Ay! No, pasa nada, pasa nada. Tranquila, Laura, tranquila. Tranquila que eso le ponen un piscico, le ponen un piscico. Casi se desaconeca, oye, Laura. ¡Ay, su celular! Se le dijo, se le advirtió, se le recalcó. Con este paisaje tan increíble. Gracias. Les quitan el celular. Háganme cuenta, les quitaron un riñón. Di la vuelta al mundo en 80 risas. ¡No, que lo digas! Le di la vuelta al mundo en 80 risas. ¡Eso! ¡Eso! Y se ríe. Y se ríe. ¡Buenas! ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Suso el Pazpi. ¿Qué? El Pazpi. Vea, Suso, los asados son lo más tradicional que puede tener Argentina, porque la carne aquí es única. ¿O me equivoco? No, es única, es la mejor carne. ¿Por qué es la mejor carne? Porque está amasado con amor. Amasado con amor. Exactamente. Yo tengo una primita que la amasado con amor y dale muy fea. ¡Qué gurre tan asqueroso! Y la mamá es que yo la hice con amor y ya, María, tía. Toda descompuestica. Vea, entonces, después de la cabalgata, lo que hacen normalmente los turistas, los argentinos, es que se reúnen todos en familia y hacen su asadito. ¿Le doy la vuelta? De la vuelta, de la vuelta. ¡Uy! La carne, no el tenedor. No, ¿cómo habrá sido pobrecito el marido de Laura en cuarentena? ¡Ay, no! ¡No se burle de ella! No, no es una asada. ¡Vean, señoras y señores! ¿Qué se quedó como enganchado? Le llegó el reemplazo a Paola Jara en la Argentina. Se quedó como enganchado en el gordo. Así le pasó a mi prima con un traqueto. Se quedó enganchado en el gordo. Y al gordo de nuestra guitarra, ella quedó enganchado aquí. ¡Qué pecado! ¿Ese ya está listo? ¿Puedo probar? ¿Ese no es la que es un pagadiario? No lo agarro. No, no, ¿por qué? No, porque es para mí. ¿Ese no es la que es un pagadiario? Sí. ¿Y para mí? Nada. ¿No? ¿Por? ¿Por qué me dijo él que había comido? Yo no he comido. ¿Por qué están así, están murmurando? ¿Se gustan o qué? A ver, a ver, a ver. ¿Por qué estamos peleando por el chorizo? ¿Están peleando por el chorizo? ¿Le gusta el chorizo? ¿Quiere meter ese chorizo a la boca? Esa me quiere comer el chorizo y yo le digo que no, que es mío. ¿Y usted le va a poner el chorizo en la boca a ella? No, porque para mí. Exacto, el chorizo es de él. Claro. Respétele el chorizo al señor. Usted tiene que respetar al chorizo extranjero. Exactamente. Acabaste de decir que que don, 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 don mamao. Mauro. Que don Mauro, que usted decía lo amo. Lo amo. ¿Cierto? Entonces usted ama a Mauro. Mauro. A Mauro, eso. Pero ¿cuál? Ama a Mauro. Ama a Mauro, sí, ama a Mauro. Entonces, el caso es que, no lo dije yo, lo dijo ella que después me lo dio. Oiga, mire esta foto. ¿Qué? Hermosa, sí, sí, sí. ¿Será que la subo ya o mañana? No, no sé, no puedo decidir en este momento. Ay, pero Suso, mire, o será que ya está muy tarde. No sé, no puedo decidir en este momento. ¿Usted qué dice? ¿Será que lo subo ya o mañana? Eh, a mí me gustaría ya. ¿Usted? No sé, no puedo decidir en este momento. ¿Por qué? Porque yo no tomo decisiones al azar. Ay, tampoco. Yo no aguanto más, tengo mucha hambre. ¿Y eso de qué? Ese de perro. ¿De perro? Sí. Hágale, mija, de perro, de San Bernardo. Sí, de San Bernardo. No, mamá, ¿no es que tiene mucha hambre? Perdón, mejor dicho. Este perro está bien. No, usted tiene que decir, este perro está guau. Aprende, va. Ay, sí, ahí sí goza, don Pedro. Laura, háganle, pues. Yo me meto a Salón que usted se besa con él también. A cada cual hace sus retos, mira. A ver, ¿cómo? Venga, pues. Eso no, estamos ganándonos la plata, mío. ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, raquera! Pedrito. No, está muy rico el gato. ¿Oíste? Y el perro que nos acompañó en la cabalgata no le ha vuelto a ver. Está rico. ¿Te beso? ¿Te lo saco? ¿Qué? ¿Te pasó algo? ¿No? ¿Te ayudo? ¡No, me caliente! No, yo te soplo, yo lavo a mí, la tengo fría, venga. ¿Le ayudo? No, no, pues nada y aún así nada. En cambio, ¿verdad? El hueco del mao. ¿Sí hubiera reído? Ahí sí. Mira, no, es que pasa esto. Te decía, espero, Dios mío. Mira, espere, no se ríe así que le cae el marrano, le cae el marrano al coso y nos toca a Galea, a Don Pedro, todo, mija. Ese marrano caí, se mató, Dios mío, mira, caí va mi parcera. Venga. Espere, está muy metido. ¿Está muy metido? No sé cuántas veces ha dicho esa frase en la vida. Espere, que está muy metido. Ay, no, nos hemos reído, ¿sí o qué? Se deberíamos besarnos. Pero ese marrano, atención, hay un marrano. Es que ya tiene un marrano ahí metido. ¿Serio, serio? Sí, que sale así. Ah, pero salió, vea. Ah, yo sabía que esa ya estaba lista. Jugosa. No tiene más jugo. Casi me matan el asado. Javier, me matan el asado. Ay, María. Se lo pido, tengo mucho amor. A toda hora me dice, se lo pido, se lo pido, se lo pido, se lo pido. ¿Pero no diste nada? No, yo no se lo doy, yo soy muy difícil. ¿Y sí? Yo me hago querer, me hago desear. Exactamente, muy bien. No está muy, no está guapo, está muy. ¿Qué? No, 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 en serio. A lo bien, cambia de jíbaro, parcera. Cambia de jíbaro, o sea, si no la sabe controlar, no es la pube, porque es que es muy berrajo. O sea, está hablando como un mignon ya usted. ¡Ata, ata, ata, ata! ¡Ah, no! ¡Ata, ata, ata!